José Gregorio Linares, ¿tú te acuerdas de esa experiencia tan maravillosa en el Fondo Editorial Ipazmé? Esa fue una experiencia muy hermosa. Un día Alí me invita a trabajar en el Fondo Editorial Ipazmé. Le habíamos ofrecido el cargo a él y él no lo aceptó, sino propuso que yo fuera el presidente del Fondo Editorial y inmediatamente me pidió trabajo como asesor. Mira, yo creo que sea una de las experiencias más hermosas de mi vida porque generalmente uno conoce a los escritores de abajo arriba. Uno ve a los escritores como gente como muy importante, pero cuando uno es editor y le vas a publicar los libros, la cosa se empareja. Y entonces conocí a gente extraordinaria de la que tengo la suerte de ser amigo. Por ejemplo, conocí a Jerónimo P. R. Cañeri, que escribió el libro de Cristóbal Colón a Hugo Chávez. ¿Te acuerdas de aquel libro bellísimo? Prosa de Prisa para Presos. Exactamente. Pobres. Sí. De L. I. Gómez Grillo. Ese fue un libro maravilloso. Y me acuerdo que L. I. Gómez Grillo nos decía, al decirle presos pobres, estoy haciendo una redundancia, porque todos los presos son pobres. Porque el que tiene dinero no llega a la cárcel o sale de ella con facilidad. O está en algunas cárceles preferenciales a las cuales no tiene posibilidad alguna el pobre. Y recuerdas el libro El Chino Manrique, que es una de las inteligencias más claras de este país, que no había podido publicar nunca un libro y le publicamos. Pleya de héroes. Pleya de héroes. Y hay una persona que en mi vida ha sido muy importante, Alí, que se llama Efraín Valenzuela, que le publicamos un libro que nadie le publicaba, Letras de Asfalto. Es un libro bellísimo. Y Efraín en mi vida ha significado mucho, porque yo lo conocí cuando éramos unos adolescentes. Y él era un lector de esos voraz. Y recuerdo que estábamos ya en la etapa de enamorarnos, ¿no? Y entonces él era un conquistador. Y él nos dijo a los compañeros del liceo, le dijo, yo les voy a enseñar cómo conquistar. Bueno, vamos a leer El Arte de Amar de Ovidio. Y leímos a los 14, 15 años El Arte de Amar de Ovidio. Nos gustó, pero más nos gustó un libro del nieto de Eleazar López Contreras, que se llama Consejos de un Lobo Enamorado, o Cómo Conquistar Muchachas. Y nos leíamos, pasábamos la noche leyendo el libro y al día siguiente tratábamos de practicar. A Efraín le fue muy bien, a mí no me fue tan bien durante esa época, ¿no? Pero luego algo de eso he aplicado. ¿Y tú cómo comenzaste? Porque yo recuerdo que tú incluso cuando niño escribiste un cuento para niños. ¿Y te ganaste un concurso? Sí, vale, porque mi tía Chela era diciembre de 1979. Y me llevó un recorte del periódico, decía, concurso de jóvenes que se llaman Los Jóvenes Cuentan la Navidad. Son cinco premios y empecé, leí las bases. Y ese mismo día agarré una hoja con un bolígrafo y coloqué un mes como cualquier otro. Y sencillamente conté lo que significa la Navidad en un barrio. Y particularmente a mí, yo me sentía, siempre me sentí mal en la Navidad, porque nosotros tuvimos, vamos a llamarlo, una ventaja, que es que mi papá y mi mamá tuvieron solamente dos hijos, mi hermana y yo. Los vecinos todos tenían doce, once muchachos. Obviamente para una familia regalar once regalos es muy difícil, regalar dos es más fácil. Es decir, nosotros siempre tuvimos niños Jesús. Y a mí particularmente nunca quise sacar mi bicicleta, lo que me regalaran, por esa zona. Preferíamos ir a los próceres a otro sitio, porque hacerlo en esa zona era terrible, porque los niños no tenían posibilidad alguna. Era muy doloroso eso. Y de eso se trata el cuento, un mes como cualquier otro. Bueno, ya cuando llega 27, 28 de diciembre más o menos, sale en el periódico Los Jaladores. Alguien, Ramón Rojo Olaya, primer premio. Fundarte, fue publicado. ¿Qué edad tenías, Ale? ¿Qué edad tenías? Yo nací en el 64, 14 años, 15 años. Entonces, un muchacho. Entonces, salió publicado en mi primer libro publicado en 1980 en Fundarte, un librito azul, donde están los cinco cuentos, los cinco primeros premios. Y bueno, muy contento. Me acuerdo que me dieron un cheque de 500 bolívares. Mi mamá me llevó a abrir una cuenta de ahorro. Y me regalaron 30 libritos. Bueno, es una emoción ver aquello, uno verse ahí escrito. Casualmente, en estos días, mi hija encontró El Borrador. Sí. El Borrador. Lo leímos con llanto. Hay muchos panchitos mandefuá en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Niños pobres que no tienen cómo celebrar la Navidad. Yo creo que por ahí comienza también el amor por la lectura, por la sensibilidad. Un niño con sensibilidad se acerca a los libros, se acerca a la tristeza del otro, a la esperanza del otro, para ver, para conquistar también la felicidad a través de los libros. Claro. ¿Qué libro leíste tú cuando niño, Ali? Mira, mi papá era uno de los mejores promotores de lectura que yo he conocido en mi vida. Yo a esa edad ya había leído Manzanita. ¿De Julio Garmendia? De Julio Garmendia. Y no solamente es que leímos Manzanita, es que nosotros íbamos al mercado y veíamos las manzanas que venían en unas cajitas con un papel muy bonito y decía Unite Fruit Company. Y eran las manzanas y las peras más caras. Obviamente yo vengo del barrio El Cementerio, Barroca Santa Rosalía, en mi casa hubo manzanas, hubo peras. Recuerde, éramos dos nada más. En una casa donde son doce, trece, es difícil que, es más fácil que haya mango, que haya la fruta de año. En mi casa también había la fruta del año. Pero mi papá lo que le decía era, fíjate, mijo, en ese cuento lo que están diciendo es que por estas manzanas de la Uriah Fruit Company, entonces vamos a dejar de comer las nuestras. Y de eso trata el cuento. O sea, no solamente era leer el cuento, es ir al mercado y entender un poco la realidad de lo que Julio Garmendia nos quiso decir. Leímos, bueno, también, obviamente, El Principito. ¿Sangues Operino? ¿Sangues Operino? Don Quijote de la Mancha, eso era un libro obligatorio. Casi que podíamos leer al azar cualquier capítulo. Era una emoción bonita. Era conocer un bongo remontararauca bordeando las barracas de la margen derecha. Así comienza Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Bueno, y así leímos cualquier cantidad. Cuando uno quería saber, él me decía, mijo, usted quiere saber, mi papá, una formación política muy dura, cuando usted quiera saber por qué existe pobreza, por qué hay ricos, por qué hay pobres, por qué Estados Unidos, por qué Inglaterra. Hay que leer a Charles Dickens para entender el capitalismo a profundidad. Porque estamos hablando de los pobres, pero no de los pobres en el 23 de enero, los pobres en Londres, donde no debería haberlos, porque ya que es la cuna del capitalismo, ahí no debería haber pobres. Bueno, ahí hay pobres. Y eso lo nos muestra un Charles Dickens. Y leímos mucho a Jonathan Swift. Bueno. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer ahora, precisamente para que esos niños adquieran ese amor por la lectura y ese amor por la vida. Porque al fin y al cabo, el objetivo es el mismo, la suprema felicidad, es promover las bibliotecas escolares y promover las bibliotecas públicas. Que un niño pueda ir a una biblioteca como esta que vemos acá y encontrarse sin tener que pagar nada. Una cantidad enorme de libros, de folletos que le hablan a su corazón, que le hablan a su imaginación, que le hablan a su interés. Si nosotros logramos tener muchas bibliotecas escolares, muchas bibliotecas en cada región de Venezuela, con muchos autores y autoras latinoamericanas, nosotros estaremos creando un niño para que ese niño pueda decirse, Alí, aquello que decía Bolívar a Simón Rodríguez de Pativilca. Usted formó mi corazón para la libertad. Para la justicia. Para lo grande. Para lo hermoso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.